Con las primeras luces de este 7 de diciembre de 2023, inició en el Parque Antonio Maceo de la provincia vileña el homenaje del pueblo a los caídos por la defensa de la patria, justo en el año que se recuerda el 127 aniversario de la muerte en combate del titán de bronce y su ayudante Panchito Gómez Toro, los 34 años de la primera operación tributo y los 30 de la fundación de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. Las principales autoridades políticas y gubernamentales del Ciego de Ávila lideraron este acto de recordación en el que también participaron un grupo de estudiantes, directores de empresas, trabajadores y varios dirigentes de las organizaciones de masas del territorio. Luego, en marcha apretada, niños, jóvenes, todo un pueblo se unió a la habitual peregrinación que culmina en el Panteón de los Caídos para desde el Campo Santo de la Ciudad de los Portales, mostrar el eterno respeto a quienes ofrendaron sus vidas en las guerras de independencia y en misiones internacionalistas por otras tierras del mundo. Allí, en honor a los cientos de mujeres y hombres que lucharon por la soberanía de la nación cubana, fueron lanzadas al aire tres salvas de fusilería que le antecedieron al homenaje de los familiares durante otra jornada de conmemoración a quienes son parte ineludible de la historia patria. Jenis Rodríguez Zavala, Portal Noticias.